¡Gracias Julito Robles! An alcalde Julio Robles, que heredó la profesión, y un hombre muy valioso que dio honor a su región. Representa juventudes con valores de acción, y es alcalde muy querido de Tucán en Corazón. Afianza el progreso con mano dura en el poder, se congracian los niños y los anima a brindar. La niñez agradecida, hoy celebra su misión, de ayudar a esta escuela a superar y ser mejor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa técnico.